¿Qué es el operativo de la comisión vecinal? ¿Qué es el operativo de la comisión vecinal? Pensamos que de esta manera cada barrio va sacándose de encima toda esa basura que el vecino por ahí va sacando de a poquito a la plaza, un bulevar, fuera de un colegio y hoy la municipalidad de Neuquén poniendo un servicio a disposición de forma gratuita. El intendente ha tomado esta decisión ya hace dos años de llevarle este servicio a cada vecino y también arrancamos este lunes en el barrio Zapérez. Su presidente de barrio se comunicó hace 10 días con el área, con limpieza urbana, solicitando este servicio y aprovechando que en algunos sectores, después que la municipalidad estuvo trabajando y tuvieron que cortarse algunos árboles, podarse algunos ganchos también que han quedado colgados y enganchados en algunos árboles, aprovechamos y nos llevamos todo tipo de residuos. Las ramas que algunos vecinos aprovechan a poder también y los residuos que los vecinos van sacando a su vereda. En Ivepa calculamos unos 7 días más y para Zapérez hemos destinado, si todo está bien y no hay que suspenderlo por vientos o por lluvia, 15 días corridos de trabajo. Creemos que vamos a estar finalizando el barrio Zapérez.